Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Propicios días, tardes o noches, soy Saul González y en el vídeo de hoy quiero hablaros de Minecraft RTX, una nueva versión para Minecraft, para la versión de Windows 10 de Minecraft, que incorpora la tecnología Ray Tracing RTX de Nvidia. Ray Tracing o trazado de rayos en tiempo real, que ya sabéis que empieza a llegar poco a poco al mundo de los videojuegos y que mejora las luces, las sombras, los reflejos y muchos otros aspectos gráficos. El siguiente vídeo va a ser bastante cortito y simplemente os quiero mostrar cómo se ve Minecraft con este RTX, esta versión con Ray Tracing, y también voy a explicaros un poco qué incluye este Minecraft RTX y cómo podéis acceder a él. Sin más dilación, comenzamos. Minecraft RTX está disponible en forma de beta abierta desde el pasado jueves 16 de abril a las 7 de la tarde hora española y está disponible para todos aquellos poseedores de Minecraft Windows 10 Edition. Si tenéis esta edición de Minecraft para Windows 10, podéis descargaros la beta sin ningún tipo de problema de forma completamente gratuita a través del Xbox Insider Hub. Más allá de contar con el juego, el único requisito que necesitáis para disfrutar de esta beta es contar con una gráfica RTX NVIDIA, por lo menos como poco con una RTX 2060. Cuando accedemos ya a la versión beta de Minecraft RTX, podremos disfrutar de esta tecnología de Ray Tracing o trazado de rayos en tiempo real, que se ha implementado de forma muy profunda en Minecraft. De hecho, es el juego con RTX más profundo de todos, ya que a diferencia de otros títulos como Control, Battlefield V y otros juegos en los que se utilizaba el RTX para funciones bastante más concretas, en Minecraft RTX se ha utilizado para todos y cada uno de los aspectos posibles en los que se puede utilizar el Ray Tracing. Encontraremos sombras más suaves y realistas, efectos de iluminación directa desde el sol u otras fuentes de luz, iluminación global, reflejos detallados en el agua en las superficies metálicas, materiales transparentes con sus propios reflejos o niebla volumétrica. Podéis ver varios ejemplos a lo largo de este vídeo, de cómo se reflejan en los cristales, en las baldosas, cómo afecta la distancia de visionado, la niebla volumétrica y cómo cambia la iluminación de una sala, dependiendo si hay Ray Tracing o no. Además, para mejorar todavía más el realismo dentro de este mundo de cubos de Minecraft, de esta especie de Lego virtual, otra mejora gráfica que llega con Minecraft RTX es un nuevo sistema de materiales para el juego basado en aspectos físicos. Hasta ahora Minecraft solo tenía en cuenta el color y la opacidad de cada uno de los cubos, mientras que ahora tendrá en cuenta otras propiedades como la rugosidad, profundidad, metalicidad o el nivel de emisión de luz de cada material, de cada cubo. Junto a esto, otra característica que llega con Minecraft RTX es la implementación del DLSS 2.0, una tecnología de suavizado de texturas de NVIDIA exclusiva una vez más para las gráficas GeForce RTX que nos permite mejorar el rendimiento de los juegos y la suavidad de las imágenes que se muestran en pantalla. La mejora de rendimiento con DLSS 2.0 es bastante notable tanto en Minecraft RTX como en otros juegos que lo incorporan y además se ven mejor las texturas, se ven más suaves y con menos dientes de sierra, que es la principal función de los anti-aliasing o los sistemas de suavizado de texturas. Además, junto a las mejoras técnicas, cuando descarguemos Minecraft RTX tendremos a nuestra disposición seis mundos diferentes, completamente gratuitos, creados por alguno de los mejores creadores, valga la redundancia, de contenido de Minecraft y gracias a estos mundos podemos ver todo el potencial del trazado de rayos en el juego. Estos mundos son Aquatic Adventure de Dr. Bond, Color Light and Shadow de Peerless Sand Moon, Crystal Palace de Geminitei, Imagination Island de Block Wars, Neon District de Elysium Fire, Of Temples and Totems por Russell Berries. Esto es todo amigos de Vandal, como veis ha sido un vídeo cortito más que nada para mostraros lo que trae este Minecraft RTX y mostraros cómo se ve Minecraft RTX. Como veis la diferencia con el Minecraft vanilla o con el Minecraft normal es considerable. Decidme si alguno de vosotros ha podido probar ya este Minecraft RTX, qué os parece el salto gráfico que pega al juego que yo creo que es bastante considerable y si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita para que se os notifique cuando publiquemos nuevos vídeos. Esto es todo amigos, muchas gracias y a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao.